Música Mira, fue recomendación de una buena y excelente amiga que tuvo la experiencia de venir acá y nos habló maravillas de Carlos, la verdad es que es una persona increíble, muy atenta, te ayuda demasiado y bueno, es una buena cosa. Pues es para uso personal, transportarnos al trabajo, familiar, es lo que nosotros necesitamos. Es una camioneta muy linda y que probablemente sí está en el plan, sí me gusta, sí me gusta para hacerlo real. Toda la información que me dio Carlos al respecto de la camioneta y analizando con él porque es la mejor opción de algo que tiene confiabilidad y lo obvio, es nueva, entonces, ¿qué más puedo pedir? Estoy temblando, estoy emocionado. Yo venimos por un carro más pequeño, no creímos que saliéramos con la nueva. Con las facilidades y la comodidad de los pagos, saliéramos con algo más grande y más malo. Te da esa confianza de preguntarle y creo que nos dio esta opción y salió mucho mejor por lo que nosotros habíamos pensado. Inclusive, analizando con otras opciones es lo mejor que encontramos. ¡Suscríbete al canal!